Y llamo la reflexión que muchos hemos caído y hemos pecado de creer de pronto en un color, en un color de partido. Y ya nos han dicho año con año que eso no nos va a beneficiar. También nos llamo la reflexión que cuando vamos a emitir ese voto lo meditemos profundamente. No porque sea mi amigo, que sea mi familiar, que históricamente es la familia poderosa de una comunidad, por ejemplo. Y sigamos con la tradición que mi tatara, 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 abuelo fue de un color hoy que también lo debo hacer. Aquí la bandera que vale es aquella que aquel compañero viene allá arriba. Estos colores son los que nos deben identificar, compañeros, y esto es muy serio. Venimos de un reciente proceso donde nos hemos ido de cabeza, probablemente. Y vean que en poco tiempo nos han dado una pasada por ya sabe dónde. Entonces, reflexionemos. Vendrán nuevos procesos, compañeros. Nicoya, Guanacaste, Constitución. Gracias. Gracias.